El B-Hotel está situado a 400 metros del emblemático barrio neoyorquino de Soho y dispone de habitaciones con soporte para iPod y conexión wifi gratuita. Ofrece recepción 24 horas y servicio de información turística. Las habitaciones del B-Hotel están equipadas con televisión, aire acondicionado, cafetera y baño privado con bañera o ducha. El B-Hotel proporciona consigna de equipaje y servicio de información turística. El hotel se encuentra a 400 metros del Ittleitalli, a 1,2 kilómetros del puente de Brooklyn y la estación de metro de la calle Fulton diagonal Broadway calle Nassau y a 16 kilómetros del aeropuerto internacional de Newark Liberty. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.